A una semana de estar suspendido el regreso a clases de los niños tabasqueños, padres de familia exigen a maestros en las aulas y anuncian que este día marcharán del Parque Tomás Garrido hasta la Plaza Bicentenario contra el paro sindical. Lo anterior fue dado a conocer por José Atila Montero Acosta, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Tabasco, quien comentó que las citas a las 10 de la mañana y este movimiento servirá para tomar acuerdos sobre las estrategias a seguir contra esta problemática, que afecta a 545.518 alumnos de educación básica en toda la entidad. En entrevista con Grupo Presente Multimedios, dijo que están hablando con los presidentes de padres de familia de todo el Estado, para que no se desborden los ánimos porque hay padres de familia que ya están desesperados por la situación. Asimismo, reveló que ha habido golpes por esta situación, pero se tiene que mantener la calma y buscar acuerdos. Además, dijo que es necesario que los padres de familia del Estado estén informados de cuáles son las acciones que está emprendiendo el gobierno actual y el secretario de Educación a favor de los niños de Tabasco. Y mientras así sea, van a seguir manteniendo su postura de apostarle a una buena educación que en estos tiempos ya necesita Tabasco. Recalcó que siempre han respetado a todos los maestros que están al frente de los grupos en sus escuelas y también hacia los tres líderes que encabezan el pacto de unidad sindical, pero no comparten el pacto que están realizando, porque los directamente perjudicados son los niños y los padres de familia. Por ello, indicó que han recomendado a los padres de familia se organizen bien, para no verse tan afectados con gastos adicionales en cuanto al pago de quienes se hagan cargo de sus niños. Cabe mencionar que este día los líderes sindicales sostendrán una reunión con los delegados de todo el Estado para también determinar nuevas acciones en cuanto al paro magisterial que prevalece en Tabasco. Con información de Liliana Collado, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.